Música Hace tiempo que en mi mente existía un viejo compromiso de componer un son Se trataba de hacer una melodía con unos cuantos versos con todo el corazón Pero el tiempo me cortó todavía y ya llegó el momento para poder cantar Con una nota linda, con una voz sentida Y ganas de llorar Con una nota linda, con una voz sentida Y ganas de llorar Porque cuando toco mi triste acordeón quisiera reírme y quisiera llorar Porque cuando escucho a mi hermano cantar quisiera una copa llena de licor Quisiera un momento olvidar el dolor Que pasen las penas y sentirme feliz Al lado de mi hermano Al lado de mi hermano, con quien he más tallado para poder vivir Al lado de mi hermano, con quien he más tallado para poder vivir Es que nosotros nos hemos comido las verdes y las maduras ¡Vamos! 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 Muchas veces que la gente no sabe Que hay ratos tan amargos por culpa del folclor Sin embargo, soy un hombre incansable Y vivo enamorado de mi pobre acordeón Así mismo, bastante cosas grandes, momentos agradables Y ratos de derroche Quizás cuantas veces he visto salir La luna radiante por la madrugada Quizás cuantas noches sin poder dormir A veces con ganas de irme a acostar Se sufre, se goza y se vive feliz Hay ratos solen y otros de agonía Y muchas veces triste Y así la gente dice Que todo es alegría Y muchas veces triste Y así la gente dice Que todo es alegría Y nos acabamos También me corten la lengua Y a mis manos me corten los dedos Y así la gente dice Gracias por ver el video.